Música Estamos aquí congregados y convocados a esta red de prensa para denunciar que las autoridades del PLD se han comprometido con la comunidad del adjunto vecino Mamá Tengó y hasta ahora no han cumplido con el acuerdo que arribaron con la junta de vecinos por eso estamos demandando que le tiren el material a las calles de nuestra comunidad que el camión de la basura recoja la basura en el barrio ya que el síndico también se comprometió a que todos los sábados la iban a recoger y tenemos 30 días que el camión no viene aquí a nuestro sector siendo la actitud histórica de estas autoridades de que solo se recuerdan de los sectores populares en tiempos de elecciones y que si llegamos al próximo día 5 en estas condiciones abandonarán este sector como siempre lo han hecho hemos decidido darle como plazo hasta hoy en la tarde a primeras horas de la tarde, hasta las 2 de la tarde para que traigan los aparatos a trabajar a esta comunidad sino hoy mismo ustedes serán testigos de la movilización activa del sector Mamá Tengó en todo Vitevalle para hablarles en el lenguaje que parece ser que es el único que ellos entienden